Bueno Jorge, lo hablábamos con Martín, también lo hablábamos con alguna gente al lado de Los Corrales, la importancia de, no sé si de la cantidad, pero de la cantidad de remitentes que hoy vinieron a la feria con este embrete de casi 2.900 cabezas. Eh, sí. Viste que son esos remates que se arman, no teníamos esta cantidad de hacienda. Y de golpe, ah, empezaron pa, 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 y encerramos hoy cerca de las 2.700 anunciadas. Nos agarró muy de sorpresa, por suerte salió, salió creo que un buen remate, y muy contento y agradecido, porque, bueno, notás que la gente te acompaña, te da una mano, y le vende bien o le vende mal, siempre, bueno, estoy conforme Jorge, estoy conforme Martín. Bueno, por eso nos rompimos, para que salga todo bien, que salga bien la venta, que salga con todos los remates sencillos, hacemos, vos sos, nos acompañás siempre, y sabés que es la modalidad nuestra, ¿no? El trabajo, el trabajo en conjunto también de todo el equipo, de Jorge y Martín de la Serna, de los chicos que están abajo y arriba del banco, de todo. Que no labura acá, no, no tiene, viste, vos entendés, ¿no? O sea que lo saben, lo han mamado de que empezaron a trabajar, y no hay ningún problema, todos contentos, todos a trabajar. Diferencias sustanciales entre lo que fue la venta del macho y la hembra, dos mercados totalmente distintos. Sí, totalmente, dos mercados distintos, el macho salió muy bien, muy bien, y la ternera, bien, y en algunos a lo mejor puede haber estado un poco más, está muy, muy, muy complicado el mercado de las terneras, pero el resultado final, me parece, me parece que salió un muy buen remate, ¿no? Agil también la venta del vientre, me parece que en pocos minutos se cocindó todo el vientre. Ah, sí, 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 era buena vaca, era buena vaca. Pero tenía 30 días. Tenía 30 días, era 30 días de mar, y los plazos en general hoy, 30 y 60 días, 30 días, bueno, viste que el productor del campo, la única forma de financiarse es vendiendo los vientres, y lo también, no hay otra forma, es imposible, los costos son altísimos, entonces, bueno, nosotros ponemos un poco el hombro y, bueno, y salen las cosas.